Carepa y Giovanni, en el corazón de una hinchada. Cada vez que suena esta alarma es una alerta de posible tormenta eléctrica, que recuerda lo sucedido 15 años atrás. Pues nos preparamos a hacer un trabajo de día jueves, ya definido. Trabajamos por la tarde y realmente, bueno, nos sorprendió la naturaleza. Ese día íbamos a hacer práctica de fútbol. Pues estaba el profesor Oscar Héctor Quintavani. Estaba un día nublado, pero igual la autorizaron para hacer la práctica de fútbol. Recuerdo muy bien que uno de los utileros llega y dice que por favor pasen las cadenas, o que lo que tuviesen en oro o en plata lo pudiesen entregar para poder entrenar. Y una de las personas que dijo en ese momento, cuando estábamos calentando, haciendo la movilidad articular, llegue y dice, Carepa. Si no me han matado mi mujer, ¿cómo me va a matar un rayo? Eso me contestó él. Él ya dijo, bueno, papi, páseme, hágame el favor. Y entonces llegó, se las quitó. Yo me acuerdo tanto que era una cadenita de plata y el delfinado Giovanni Córdoba era una cadena de oro. Giovanni dice, no, no va a cambiar los guayos por el clima que ya estaba variando. Entonces Giovanni se cambia los guayos y se pone, ¿otro guayos? No lo va a decir la marca. ¿Otro guayos? Los otros dos muchachos se bajaron y siguieron con los mismos guayos. O si no, Giovanni se lo lleva también el rayo. Por los tres tachecitos que tiene el guayo en la punta, que ese es el refuerzo para que no se despeguen los guayos. De pronto puede ser que el rayo, ese metal, jaló. Antes del entreno hubo mucha broma, inclusive broma donde todos nos reíamos, donde yo le dije a Germán que se quitara la cadena porque hacia el lado de Cali se veía que estaba lloviendo a lo lejos y que estaba recampañando un poquito. Pero en la sede como tal no había mago de lluvia, no había nada, un día, una tarde soleada. Yo estaba realizando una entrevista dentro del gimnasio cuando escuché el rayo. Al voltear, observé un destello de guayos. Y de una corrimos para enterarnos qué había sucedido en la cancha número dos de la sede campestre del Deportivo Cali. Cuando realizaba una entrevista en el gimnasio de la sede campestre del Deportivo Cali, escuché el rayo y de inmediato salimos para saber lo que pasaba. Lo primero que vi fue al plantel de jugadores tendido sobre el piso. Estábamos haciendo fútbol, llovía muy duro y hay una anécdota ahí, hay una frase donde le pegan un balonazo en la cara a Leida Preciado. Dentro de ese pegarle en la cara, yo llego y grito a las afueras y digo, agua, agua, agua. Y hay carepa nuevamente, mete la cucharada y llega y dice, pero qué agua, ¿no ves el agua que está cayendo? Cuando yo llego, ya los jugadores están en la cancha calentando, haciendo el famoso bobito. Yo estaba a un poco metro de carepa, incluso yo le estaba dando una indicación porque el juego estaba parado. A esa línea estaba Giovanni Córdoba. Yo recuerdo y le digo, toca, toca, y le gesticuló de qué tenía o qué había pasado. Yo veo que cae un rayo como una culebrilla cuando relampaguea una culebrilla y se desploman todos. Giovanni estaba con los ojos perdidos, no escuchaba, no sentía nada, nada. Y él me gesticula que no, me hace así, sin hablarme me hace con los dedos que no, me dice así. Y nosotros llamándolo, yo estaba ahí al lado, diciéndole, Giovanni, levantate, Giovanni, ¿qué pasa? Nos quedamos paralizados. Justo yo tenía los ojos encima de carepa gaviria y yo vi que le entró algo o que le salió humo del guayo derecho. Carepa sí, estábamos haciendo algo que, pues, por instinto ya, digamos. Nadie se movía y todo el mundo para allá y para acá, nosotros expectantes a ver qué era realmente lo que había pasado. Cuando vemos a carepa tirado, tenía la camisa de carepa rasgada, estaba boca abajo. Y vino la reacción inmediata, ¿no? Es decir, de esa sorpresa, de ver gente que estaba en el piso, la solidaridad, el acompañarnos todos. En ese momento, llamar a la ambulancia era muy difícil que la ambulancia llegara porque, te cuento, eso parecía un delirio. Con Giovanni, sí, pues, él tenía signos vitales todavía importantes, por eso los teníamos extendidos en el piso. Ya nos inclinó el pánico, fue cuando lo cogieron a él y lo subieron acá. Lo subimos al bus, me tocó ir trotando delante del bus, abriendo vía como guarda de tránsito hasta que llegamos a la clínica de Valle del Lili. Y a los minutos dieron la noticia que había fallecido Carepa Gaviria. Se te van un poquito las palabras, ¿no? Porque se te viene al recuerdo todo lo que estuvo pasando esa tarde y el grupo reaccionó sorprendido, atendiendo a los que estaban en el piso, levantándolos. Los barristas que estaban aquí ese día apoyando al equipo, muy lindos, ellos les cantaban, o sea, seguían cantándoles, cantándoles, animándoles. Pienso que eso fue muy importante para todos. Este destello de luz que cegó la vida de Carepa y Giovanni partió en dos la vida de los que fuimos testigos de esta tragedia. Carepa y Giovanni, en el corazón de una hinchada. Excelente ser humano. Carepa Gaviria, un hermano. De esta forma recuerdan a Herman Gaviria, quien nació en Carepa, Antioquia. Con la camiseta de la Selección Colombia jugó 40 partidos, anotó 5 goles, uno de ellos en la Copa Mundial de Fútbol de 1994, en la victoria 2 por 0 frente a Suiza. Gran amigo, gran padre, gran hijo. Él está pasando por el mejor momento de su vida deportiva. Giovanni Córdoba era un jugador en proyección, que estaba a punto de ser convocado a la tricolor nacional. Su timidez, gusto por la música rap y el despliegue físico en la delantera del Deportivo Cali es lo que más recuerdan los que lo conocieron. Uno recuerda a toda hora los jugadores que en este momento son figuras. Y más aún, Carepa. Venía del fútbol ecuatoriano o nacional Giovanni Córdoba. Herman Gaviria era conocido por su alegría, espontaneidad y por las bromas que constantemente hacía. Luego de su fallecimiento se presentaron algunas situaciones que fueron atribuidas a su presencia desde el más allá. El día del entierro de Germán en Medellín nos reunimos nosotros en la sedes Deportivo Cali, en uno de los salones para hacer una oración. Y estábamos todos separados de la pared, estábamos en el centro del salón. Y de un momento a otro, cuando el profe Quintadani O'German es un varón, empezó la luz a espabilar lentamente. Y el profe Quintadani dijo, es tan varón que se está despidiendo nosotros. Y la otra es la del carro de él, yo me quedé con el carro de él casi un mes. Traje el carro una o dos veces al entreno, como para calentarlo. Y cuando llega a la canción dos o tres, siempre el disco terminaba y otra se desolvía. Y era una canción que él siempre la escuchaba. Y que me dijo una de mis hijos paisanos, el día que usted escucha esta canción siempre se va a acordar de mí. Una canción que creo que si me ven llorar de ahí para hoy. Luego de la muerte de Ervan Jarepa Gaviria, la expectativa se centró en Giovanni Córdoba. Sus compañeros y público en general aguardaban la noticia de su recuperación. Yo estaba en el estadio, nos fuimos cinco lugares del Deportivo Cali. Estábamos en preferencia del partido. Cuando América le hace el gol a la Unión, el estadio quedó callado y la gente que estaba en preferencia con nosotros nos miró. Y yo miré a la gente así y un señor que estaba al lado de mí dijo, Murillo. Y yo le dije, señor, acaba de morir yo en Córdoba. Yo qué, acaba de morir yo en Córdoba. Y uno ver que el dolor no solamente era del hincha caleño y no del hincha americano, eso es algo de gratitud que hay que agradecerle toda la vida al hincha de la América también. Diez días después del trágico hecho, los jugadores volvieron al terreno de juego, en un partido ante la América, en el cual se rindió homenaje a Germán y Giovanni. Fue muy lindo, fue muy emotivo. La gente llenó el estadio, lanzaron globos, gritaban Giovanni, Germán, siempre estarán con nosotros. Y era un partido muy especial, porque aparte de lo que había sucedido, era un clásico, aparte de lo que había sucedido, llevábamos cinco días, cuatro días sin entrenar, nada, la mente en otras cosas, y era un reto. Y nosotros queríamos, como que este partido fuera de homenaje para ellos, queríamos ganarlo, queríamos que nuestra hinchada disfrutaran de un triunfo recordándolos, y bueno, afortunadamente así pasó. Este clásico, denominado de la solidaridad, unió a jugadores, hinchas y comunidad, en torno a esa tragedia, que dividió la historia del fútbol colombiano, debido a que era la primera vez, que en un entrenamiento, fallecieran dos jugadores titulares, de un equipo nacional. Carepa y Giovanni, en el corazón de una hinchada. Luego de 15 años, del hecho que cegó la vida de Herman Carepa Gaviria, y de Giovanni Córdoba, las personas que fueron testigos de esta tragedia, siguen vinculadas al culto, y desde su labor, promueven la prevención, para que esto no se repita. Recuerdo muy bien, que después de las noticias, al otro día salió, de que en una calle, en un protrero, en un lote, en otro lado, hubo muertos por doquiera, porque creo que se dio, eso que sucedió en el Deportivo Cali, pero eso sucedió siempre, y hoy tomamos conciencia de ello. Ahorita en los entrenamientos en Confandi, cuando va a empezar ya a llover, lo primero que se hace es suspender entrenamientos, lo mismo que en la sede campestre. A partir de la muerte del Carepa, desafortunada hace 15 años, y el otro jugador del Deportivo Cali, cada vez los caleños y los colombianos, somos más resilientes, y menos vulnerables. Recordemos que en el mundo, mueren 2 mil personas por rayo. El primer paso para prevenir, es analizar la forma de las nubes, antes del inicio de una tormenta. Si ves una nube, muy muy cargada de humedad, que es bastante, quizás sea tirando a oscuro, esta nube carga mucha mucha energía, y obviamente, la probabilidad que presente, una tormenta eléctrica, es muy muy alta. Si está en una piscina, si está en una cancha de fútbol, si está jugando tenis, si está en un bosque, lo primero es que, el autocuidado es fundamental, buscar refugio. De igual forma, se deben identificar los lugares en la ciudad, donde se tiene más alto, el índice de presentación, de tormentas eléctricas. En el caso de Cali, las estadísticas señalan, hacia la zona sur. Una de las posibles razones, es la composición del suelo, que está cargado mucho de minerales, y puede ser una causa. Hay estudios que señalan, que en Colombia, mueren 150 personas al año, por causa de un rayo. En Cali, se tiene, de acuerdo a estudios, que han realizado las universidades, que hay más o menos, unas dos personas por año, que mueren directamente, por la caída de un rayo. De igual forma, la Secretaría de Gestión del Riesgo, cuenta con una red de apoyo, para actuar en estos casos. No trate de socorrer al paciente, en la primera instancia, porque puede estar estatizado, y usted también puede ser, conector, y puede estar vinculado, a esta descarga eléctrica. Recurra a los organismos de socorro, vía el 123, o a la red de emergencias, de la Alcaldía de Santiago de Cali. Otra de las acciones, que se realizan luego, de la tragedia del 2002, es el perifoneo, para dar alerta, de tormenta eléctrica. Para avisar a las personas, que no estén en lugares, al aire libre, que no estén cerca de los árboles, que estén preferiblemente, dentro de sus casas. Los rostros de Herman Gaviria, y Giovanni Córdoba, vivirán por siempre, en el corazón de los hinchas, del Deportivo Cali. Pero también son una alerta, para que cada vez que el cielo, dé indicio de lluvia, recordemos el respeto, por la naturaleza, y que debemos tomar, las precauciones necesarias, para no ser víctimas, de este tipo de tragedia.